Claro que si, muchísimas gracias, amigos de estos continuamos adelante Quiero darles la bienvenida a mis ahijados, la organización de los chales Allá nos vemos con ellos el 16 de marzo Todo confirmado ya en la apertura de carnaval El que la vive es el que la goza, si señor Eslogan 100% de los chachachachachachales Queremos saludar a la gente de Disco Tropical también que nos acompaña Para Manuel y Alejandra Colonia Maniche Continuamos adelante hoy, en esta gran ocasión Te voy a llamar desde ahora, Gavilán Don Caco A ver que todo lo ambiciona, Gavilán Fue acechando Bueno, no sé, es que con esta canción como que algo se me vino a la mente Queremos saludar a la gente de Sonido Cafetero Que ya nos acompaña Para mi Quiñado, Javier Romero Que bueno, ya llegó tarde pero sin sueño Para DJ Emporio, Paquito Leo Y bueno, pues toda la gente que nos ha venido a visitar y acompañar en esta gran ocasión André Mix Que todo lo ambiciona El famoso Chavinas Y la gente de Sonido Chapulí Toda la organización, Chica Pilla, 18 de mayo Solo ajustando los últimos detalles Sonido Caribe 66 en Santa Fe, claro que sí Para arrancar la sin piedad Del destino que hay Vamos a saludar a toda la organización Buscabiezas Para el famoso Tachi Para Yasmino y en su cumpleaños Para De las intensas de la joya, claro que sí Para La nena del flow Wow, mis cosas, no, 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 no Me voy a nadar ahorita en mi cachete y luego para qué quiere Para saludar a El famoso Guayayay No, para A ver, cachete eso Eso, güey Toda la organización inalcanzable, allá nos vemos con ellos El amigo Julián Para quitarlo El día 20, 20 de junio Todo confirmado ya La presencia de Don Pedro Pérez Supervega y la presencia de Don Cacuyo Patilla Abro con uno de los temas clásicos de clásicos para recordar la época dorada del sonido en México Este es un tema clásico Y llegó el hijo pródigo de Pedro Perea Así vuelve otra vez Así vuelve Don Cacuyo y su patilla El Chacuanito de Aragón Organización Los Hoyes Ahí estaba la chica Chanel Como el perfume Caro, caro El número nos dice Volverás, tú volverás Ahí está para Pedro Rodríguez Y todos los famosos con Con Caguas Es a Nati, Blay, en la tres Víctor Uno con Caguas, chale a las trompetitas, nos dice Ahí está para el poche, cerroga y el compadre Organización Los Hoyes Volverás Toda la familia Rivera lleno Tú volverás El techo, loco, cojo, tata Irwin, Noé Volverás En la vista Unos venados detrás Yo sabía que tú volvías Que tú volvías a mí Ahí está para el famoso rey de Salinas Regarme tu alma Y yo sé Volverás Ahí está para el famoso rojo Volverás A mí Volverás Lo que hace la envidia Volverás Muchos cuervos para una sola mazorca Volverás Pero los hoyes son los hoyes Sí, señor A mí Una gran familia Tú volverás Ahora ya Don Caco Sí, señor Volverás A mí Y no se les olvide Los Hoyes son todos una tradición Que tú volvías Matanza Escuba Y la bruja Y se fueron por los refuerzos Y yo hacerte muy feliz Volverás Sentía que los haré llave el rato Tú volverás Ahí está para la tora Esa banda de San Juan El amigo Marquitos Volverás Todos los famosos guerreros de Slano San Juanito y Zapalapa Tú volverás Tú volverás Ahí está para mi compadre Pacardo Volverás Tú volverás Este tema se basa al cielo A mí Yo sabía que tú Chucho Y a tu obra sigue vida Vienes a entregarme tu alma Y yo hacerte muy feliz ¿Cómo se llama? Volverás Tú volverás Tú volverás Dice pajarazo para el famoso Roña Volverás Tú volverás Y el chico Tú volverás A mí Ahí está para la gringa Fanny El famoso Pepe Miss Mucho, pero mucho amor Ya te amo yo Eres mi estrella Y eres mi luna Están tronando los corazones Tú volverás Ándale queja Tú volverás Tú volverás Ahí está Javier Romero A mí Para los compadres del triunfo Tú volverás Tú volverás A mí Toda la familia estrella Magdalena Pichuca Tú volverás Patate la marrana Tú volverás Ahí te habla el rey mundo Tú volverás Llegaron las almas Tú volverás A mí ¡Vajate! Este famoso talibán Que tú volverás Nos vemos ahí en Valle del Chaco Vuelvías a mí Próximo día, primero de junio De entregarme tu alma Entonces regresamos A San Juanito de Aragón Tú volverás Tú volverás Tú volverás A mí Ahí está para el diago caribeño Tú volverás Tú volverás Tú volverás Y su esposa Yuridia Es de Chimeco El elefante El elefante Y la combatante de las Chicotitos Chicotitos Ahí está para Spider Roca Royce Volverás Tú volverás Tú volverás A mí Regresar Regresamos a casa 16 de marzo Sí señor Tanto gratis Equipo completo El pequeño chico Ahí está para Yair El Eri Este es Misael, el Món, el Cote, siete billetos peñón de los baños Y los Donas Llegó el famoso negro desde la Crícola de Tai Toda su banda barrio de la Ascensión 2 de junio Con Caco y su patrilla Ahí está para mí, compadrito Chucho García Para la organización BMS Hoy con su padrino El Pequeno Chica Ahí está en especial para el famoso Liga Los Juniors Es el Fibri Y la Galletotra Con esta pasanza San Juanico presente Tú volverás Esos picudos de pico sin sacar Tú volverás Y volverás Tú volverás Tú volverás Ahí está para Juan y Mín Y los famosos brotos De la presa Esta noche con Caco y su patrilla Yo quiero negras Y he caro los Casey Dicks Y las famosas brujas La nena del flow Ula la Mami la chica Mamey Así que te amo yo Sí, sí Eres mi estrella y eres mi luna Aquí está para Asmina, ¿no? Familia Ortega La sexy secretaria La amiga Azuri El Tachibis El Obscuro Un arco blanco, sí señor Las chicas de la colita Y las intensas de la joya No quiero que te arrepienes Hasta Zacatlan Pueblo Los famosos dragones Aquiles Hernán Yo quiero negras Y ya nos acompaña Más cerca te quiero tener Volverás Tú volverás Ahí está para Alex Volverás A mí Volverás A mí Volverás A mí Tú volverás Ahí está para el famoso Harry Potter Yo quiero Y a ti Rodos de la pasora A mí De ponerle tu puesto de postres Y le pones El Harry Potter Sí, señor Tú volverás Tú volverás Tú volverás Toda la gente Ahí está para el hijo pródigo de Pedro Penea Tú volverás Algo A mí No quiero que te arrepienes A ver Tarugo Como la primera vez Ahí está para Alex A él, el Chaggy Con los intocables El Peñón de los Maños Más cerca te quiero tener O a la gente De barrio de la Ascensión Verás Tú volverás Ahí está para mi Señora esposa Sí, señor Pajarazo elaborado La gente De su oído Venecia Volverás Tú volverás Y el famoso caballo Anda caballito Donde yo te supe amar Ya se fue Ahí está para el Mohamed Y toda la organización Para chicos Potro Ahí viene tu vieja Ni mal Ya se fue Ahí está Saludos para toda la organización Del barrio de la Ascensión 2 de junio Todo gratis En el barrio La presencia de los capos Ahí está para Freddy Freddy Y con Sentinote Y mi gran amigo Juan Van Cortés Y sus sonidos a ojo Tú volverás Ahí está para el gordo Tú volverás Todo te espero vida Toda la organización De los padrones Martín Carrera Ahí está mi chamaco El Toretto Sonido proyección En el barrio de la Ascensión En el barrio de la Ascensión Para las destruy hogares Qué bonito Se toca el piano Cuando se toca al revés Como si hubieras batido huevo Ahí está para la famosa Bretita Esto es de parte Del amigo Martín Con la gente Del CETI 30 Vamos a saludar Dicen para El famoso Spider Rock and Roll Disco Móvil Carita Arturo Boyz Y son Latinos Amigos nuestros Este carrusel Todavía tiene que alcanzar A dar una vuelta Así que vamos a Simplificar un poquito El tiempo Para irnos rapidito Venimos a saludar A la amiga Fanny de Tola A el amigo Richard Arturo Black El famoso Caído Camello Paquito El famoso Fantasma Iván El hueso Toda la banda De la R Un rol Amigos rapidito Rapidito Con uno de los temas Que tenemos ya listo Y preparado Mientras De aquel lado Siguen sonando Los marranos Hay que echarles Un poquito más De maíz Para Juanito Y toda la gente De discos Venge, Barrio Brazos Y Tepito Amigos a la música Que bonito suena La música Por el sitio De la casa No acepta No acepten invitaciones De la luz Desesperado Así estoy Desesperado Por ti me amo Por ti Solo por ti De la luz Desesperado Así estoy Desesperado Te veo yo Yo me chico Me chico Es amor A ilusión Ahí está Para los Vamosos Argentinos Ahora la gente De allá De Santa María Solo te ve Hoy nos acompaña Ahí está Para la chica De los ojos Grupos Desesperado Por ti Me amo Porque solo Por ti Ahí está Para En la cuadro Cuadrado Activos De la nueve Barrio Norte El famoso mono Hasta el cielo Ahí está Para mis cosas La chica Tutsi Por mi Mi amor Si Ahí está Para la chica Chanel Ay el coco Coco Chanel Me chico Es amor A ilusión Con La alegría Que me da La única Y original Doble F La papis Y la fer Pergel De Guadalupe Ahí está Para el disco Jordi Su señor Esposa Y se llega Caribeña La señora Yuridia Caribeña Si señor Llegaron los gatos De la asunción Y esta parada Esa unión 13 de Ticomal El amigo Abraham El conejo Todo La voz El famoso caballito Hasta la Jiménez Canto 11 de Diciembre 2019 Caribe En el 66 Y la excelencia Pilla Mirata Organización Los Gatos Ahí está Para toda La organización De los Y la Palmita El famoso Dubslo Dubslo De la banda Más Más Cuatro Este es de par El famoso Más Luis Zaparata Y Akeli Castillo Estoy enojado Contigo Contigo Ya no me hables Ahí está Para el famoso Zibometo Abraham Y la amiga Marianina Apaclaco Tiene su Pacarazo 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 Ahí está Para Zahel El Shagri Todos los Intocables De Peyo Si señor Para el club Los chicos Super de serio Hoy y siempre Con su padrino De Chimalco Acá Presente El Osito Con su padrino El Amigo Alán El Pajarito El famoso Erizo El Güero Estos activos De la conga Peñón De los años Con iría Por ti Van conmándome Saludito Para mi hermana Ymela Hoy es su cumple Organización Los Donis De parte De su carnalito Héctor El famoso Tubazo Del Manto Y Zapalapa Ahí está Para el gordo Infante Hector Bebé Luffy Unos sonis Que duque Su oído Ahí está Para Freddy Mi consentidote Alpes Sacó un pajarazo Ya el perro ¿Cómo dices? Echa el Juanito Para allá En la colonia popular Siempre cariño 66 Es el Pequeño Ahí está La banda de San Juanico Toda la banda guerrera El Pablo Este chiquilín El módulo negro El amigo Siri Toda la unión de Tlalo El famoso Tlalo Es el marguitos La banda San Juanera Y los famosos Salmaneres Ahí está Toda la fleximanía Toda mi gente De 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 Toluquita la Bella Hoy no se acompañan Esos chupones forever Mario Lee Y los tres sicarios Llegó el famoso Z La gente de Disco Ray Ahí está Para la nena del flow Vamos a decir El saltero de la noche El saltero Para la gente De Matanzas Juan María Orozco Vamos a decir La guitarra Voliría de amor Y nuestra sanidad Vagoniza Vida de mi vida Vida De mi vida Ahí está Para la chica El famoso Zingobón Una banda bandita Coyotes Trenque Y los homies Caribellas Y coraza De 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 Ahí está Para Chucho García Organización BF Y su Sina Esposa ¿Otra? Ah no No es cierto Ella Si es la chica Vean Te veo Y un Mechito Con todo respeto Se viene a usted Si es la chica Ah no es cierto La alegría Trenada Me hace sonreír Esas golosas Compulsivas La queca Todo el proyecto Solidero Tánis Tánis Chicas solideras Y la tremenda Agoniza Y ahí viene La rumba Cachona Ahí está Para los famosos Valper Oye Siempre con la conga Caribe Y la rumba Canito Y los gordos De pavera Es para que lo mande O para que me seque el sudor A la banda de la ronda ¿Por qué no vinieron antes Si se hubiéramos encargado Por ahí Unas calaveras Que queríamos conseguir Pero ya las conseguimos Dice para El niño Batman Y el famoso pollito 100% incorregibles Tenemos 60 minutos Amigos caballeros Así que Así que Así que Nos vamos Hasta la cabina Que nos queda Retelejos Ahora sí Nada más y nada menos Viene la rumba caliente Y después Alcanzamos a dar Todavía la vueltecita Así que Vámonos Hasta allá arribita ji 2 2 2 2 Claro que sí Vámonos Amigos caballeros Estamos ya Para cerrar Bueno pues Nuestra participación Hoy Bueno es En esta gran ocasión Toda la gente que Nos honró Con su presencia Así que Vámonos Con música Campeño Corredo comercial Para continuar En esta gran ocasión Ayer supiste Bienvenidos a mis caballeros Hoy queremos irnos No, sin antes Bueno, vamos a agradecer A toda la organización de los Tonys Por habernos invitado para acá Para este evento musical A formar parte de este cartel De Superagasajo con ustedes Y vámonos rapidito a la música Porque no tarda en llegar la gente de la delegación Y nos va a decir hola le cabrones ya A pincar a su chadre todos aquí A la very good A la chingada a los pastores que se acabó la navidad Vamos a acabar este evento Creo que sí de esta manera Al estilo Al compás De Tokaki Zapatilla El pequeño gigante Allí está para mi compadre Zapatitos A manos a casa Para la gente de Toluquita La Bella Que nos acompaña Que topa Se chinga una de Torres y haz Y un Six de Victoria Es la gente de Sonido Venecia ¿Dónde estará? Ahí está para Luna Craig Que no la Y su chico López Una colonia y pulsura Que no la puedo encontrar No cae tan buena esta orquesta ¿Quién? Es la presencia Bertundi Sánchez México Para ti Su chico López La orquesta Bien Siete Catorce Veintiuno Como los Gocagua Zapatilla Ahí está para Pedro Rodríguez Y toda la banda burra Organización inalcanzable Escaliveños de coraza Los vemos 20 de junio Superdeque Y no Caco Zapatilla Ahí está para el famoso Gori Marjitos Todos los famosos Guerreros Ahí está para el cabello Y la gente del sonido de Venecia Ahí está para mi carnalito el famoso muerto Una organización orumo Que no la puedo encontrar Ahí están los famosos Y fabuloso Trascabo Que no me puedo aguantar Que no me puedo aguantar Toca tan buena esta orquesta Que no me puedo aguantar Ahí está para ir y sector Ese compadre Rocito y cabezón Lumpy El bebé Toda la organización de los Jolies Ahí está para el Doño Díaz Y la organización Matancelo Ahí está para la familia 612-220 Para el amigo Pedro Y Héctor Alfredo Teme en un trago de caña Teme en un trago de caña Teme en un trago de caña Teme en un trago de ron Y acá se nos vamos Para volverme una araña A quien esté parlando A quien esté parlando Para volverme una araña Ahí está para el chico de Dios Todos los jajaja Y acá se nos va a buscar A quien está el brother Y aquí está nuestro padre Y aquí está el cabezón Y acá se nos va a buscar Y aquí está el cabezón Y aquí está el cabezón Y aquí está el cabezón Cantar, tocar tan bueno esta orquesta Ahí está Madre Visco Mami el Pancho Es de Tijuana Ahí está el famoso Alaska Polvito Big Charlie El Chivino Mata fabulosa que quiere para el sur Ahí está el famoso Coloso y el Chato López Es de Chulo Organización Guapo Ahí está Marafani De toda El famoso Gordo de los Padrotes Para mi pareja que no la puedo encontrar Organización Los Solis, otra amable Debería a la cabina para mi carnalito Totoy de la Río Blanco Cantar tan bueno esta orquesta Ahí está para la gente del Batman Si señor, el oso Yogi De mi carnalito Malú Este famoso Callas Ahí está la fiesta Ahí está para el famoso Vago Bandar de Chaguala Raza Es Arturo Pepe Toño Aroch El Pino Tobi Chelitas Diego El Dios Lalo Organización Batacero Ahí está para la gente de Texas Ahí está para el famoso Simi Es de Conejo Pollo En serio En un trago de Chucky De toda la organización de cárcel de hoy Diciembre Caribe 66 En un trago de Para volverme una araña A quien esté parlando Esto es al estilo de la comida En una araña Ahí está para la organización de los Vago Y tú Hasta Guajimán El famoso monstruo Siempre con Caribe 66 Ahí está la parca nueva San Juan Llegó la banda San Juan Es de Marquitos Con y la banda Guerrera Pacarazo Para el famoso San Y yo Estará mi pareja Que no la puedo encontrar Toca tan buena esta orquesta Ahí está para el famoso Belitas y los trinqueteros Toca tan buena esta orquesta Que no me puedo aguantar Toda la gente de Santo Domingo, Coyoacán Aquí está Ahí está con procesador para Está buena la orquesta Está buena aquí está El famoso Luis Cerro Que es la buena El compadre Es el cabezón de Chulo Lufi Corto Chucho Toda la organización de los Vago Ahí está para la banda de Salahoga Los dos De Catepec Eni Toyo El famoso Trini Daniel Isabel Que quiere Pacarazo Llegó el famoso Chato y Lalo Que me en un trago de ron Ahí está para el sonido super tanque Que caña Ahí está para el zapatito Si señor El sonido majestuoso Aquí en Ete Parra Llegó el Chico López Para volver Ahora el Chico Zárate Mañana Ete Parra El Chico García Abuinaguita la fiesta Bebe más Otra Fiesta Abuinaguita Digo otra cerveza Pero es más buena Ahí está para el batallón De los inomales Cocinando el ritmo Ahí está Dice para mis aijados Todos esos perros del mar de callas Pero soy yo Guillezzi Ponga la gente del Pac-Man Si señor Agoniza la cumbina Ahí está para el famoso Tachi Agoniza la cumbina Ahí el saludo para su unido cariñoso Siempre con Caribe 66 Agoniza Salamonte Salamonte Ahí está para el bombón Barrios de Santiago A la organización de los tonis Y es a la madre compache Ese compadre Agoniza la cumbina De favor Venir a la cabina Agoniza la cumbina Te tenemos un cuero Agoniza la cumbina Aquí te tengo un cuero muy grande Agoniza la cumbina Agoniza la cumbina De pulque Y llegó El cuarteto continente ¡Ejenta! Bienvenidos amigos Nosotros estamos en la recta final Ya de la noche Hoy en esta gran ocasión La presencia de Don Cate Chupatilla Tenemos que saludar Al famoso Chato López Que quiere un hijo de negro Claro que sí Queremos saludar A Charly Blones Organización Tercia de Haces Ya para irnos Con el último número musical Para el famoso chatito ¡Ejenta! ¡Orá! ¡Ay, desencargo! Que un día No supo cuidar Llorando estará Vámonos con música La ventas caballeros Ya para irnos Y cerrar El bloque de esta gran ocasión Agradeciendo Por supuesto A toda la organización De los Tonys En este programa Claro que sí De gusto Que nos acompañen Amigos Vámonos rapidito Rapidito ya Con el último número Llegaron las guitarras Del Ecuador Sí señor Para toda la gente Que gusta De la música Sabrosa Que lleva Con el sello De la casa Ahí está Para Discomóvil Fania Todo el barrio Pobre Rafa Manuel Ese Rafa Manuel El perdido Betty El famoso Luis Per Guayiego Y todos los que faltaron Siempre con la coca Y con Don Caco Ahí está Pajarazo Para la banda De los Tonys Últimos de mañana Vamos Ahí está Para los ahijados Y todo El famoso Perro del mal El Güeme Ese perón La fe De parte Del peligroso Ese peregrino Para bailar Con mi negra Pasitos Para bailar Para bailar Para bailar Con mi negra Pasitos Para bailar Para bailar Con mi negra Pasitos Para bailar Con mi negra Y el cual Vamos El famoso Sapo Una Gabriel Hernández Ahí está Para solideros Punto Que ya nos acompaña El famoso Kide Papayo Gato Galejas Alfredo Ese famoso Peludín Ellos son la organización Inquietos De San Nicolás Con mi negra Pasitos Que justo Que nos acompañen Para bailar Ahí está Para los chimecos De parte De Moscú Ahí está Para Jesse Vargas Y el bombón Una colonia Buenos Aires Ahí está Para sonido Dimensión Arcoiris Y sonido Cariñoso No hay quien La nueva Mañana Cuando me vaya De mi Ese perdido Con cajón Sonorámico Caribe 66 100% Barrio Pobre Con Lollia Bocterrumpa Para bailar Con mi negra Pasitos Ahí está Para la amiga Naomi Para bailar Con mi negra Pasitos Y el bombón De remayar Para bailar Con mi negra Pasitos Ahí está Con procesador Para todo Es el mojamedo De organización Pachuco Santa Marta Acatita Ayer dijiste Te quiero Tú Ahí está Para el Canto López Y el amigo Lalo Pasitos Pachitos Pachitos Para bailar Pasitos Ahí está Para el Velitas Y los Trinqueteros Santo Domingo Con mi negra Pasitos Siempre Con Caco Y la Conca El pequeño Gigano La ojita De colorir Ahí está Para Disco Móvil México Los hermanos Medina Toda la organización Barrio Boys Que ya nos acompaña En este cierre De baile Organización Los Soles Ahí está Para Frida De Redoctores Toda la banda De la ciudad De esa Te acordará Ahí está Para esa Amiga Ana El famoso Periquín Uno Favela Para bailar Pasitos Para bailar Pasitos Para gozar Para bailar Se pasa A retirar El panzón De mi compadre El brazo Ahí está Para el famoso Peruano Mencerra Pasitos Pasitos Para bailar El amigo Octavo Siempre Chiebre con Tocan Chopatilla Ahí está Para el famoso Sibujuyo Pasitos Pasitos Para bailar Estos son Los pasitos Para bailar Pasitos Pasitos Para bailar Ahí está Para Eva Luis El famoso Roca Y todos Los compadres Cabezón El chulo Lumi Chucho Toda la organización De los Soles El amigo El amigo Nacho Ojo Mosco Herrera Ese José La amiga Ahí la vecina Allí en la norte 86 Cartón Sánchez Ahí está Para bailar Para bailar Pasitos Para Para bailar Con mi Negra Pasitos Ahí está Para el payaso Y el rampa De organización Los Soles Apoya Los Soles El payaso Al famoso Nato La amiga Mónica Un más Artillería Pensada Millón De los Bayos Estos son Los Pasitos Para bailar Al estilo De Don Garro Ahí está Para mi canal El famoso Cabezas Hace el Oriente Mañana Cuando me vaya De mi Tú se acordarás Ahí está Para el famoso Maya Pasitos Bailamos Pasitos Para bailar Pasitos Para bailar Pasitos Para gozar Para bailar Ahí está Para la queca Yo le digo Queca Para bailar Malote Todos Juntitos Pasitos Para bailar Toda la organización De los silacteros Atrevidos San Juanito De Aragón A sí señor Esas golosas Compulsivas Para bailar No dejen las pasadas La vida queca Dan los jones Chicas sonideras La tremenda Julién Sí señor Ahí está Para los famosos Sicilianos Ahí está Para los primos Hoy nos acompañan Toda la bandota San Juanito De Aragón Ya se va Ese caroba Caromita Cristian El Obama Y carnalito El famoso Cachas Rubén Anos Para la banda Peruana Sí señor Quiere paclazo Ahí está Para Gaby De Culhuacán Porque juntitos Bailamos Pasitos Para bailar Porque vivir Por vivir Para bailar Es sonreír O Caribe 66 No cosas hasta Sonreír Y sobrevivir El famoso Jamacho De Texas El amigo Manolo El amigo Bruja El fierros El calo A lo que sigue Nuestro compañero Ahí está Mi chamacho De oscuro Amigos nuestros Cuando estás Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarte a mí Gaby de Culhuacán Otorga el presente Reconocimiento Como puedes estar A la organización De los Ollis Mejor conocida Como la Fuerza Tony Rezar contigo En este baile De feria Acostumbrado Ya lo saben Los seguidos De San Juan De Aragón Martes 5 de Febrero 2019 Ya no puedo más Ya me A nombre de El señor Porta Pedro Perea La Conga A nombre de Lucio Zárate Y a nombre de Todos los que formamos Caribe 66 Muchas felicidades Y gracias mil A la organización De los Ollis Así que ahí está Su reconocimiento Fuerte Bonito el aplauso Para toda la fuerza Tony Recuerde que Pequeños cambios Hacen una gran diferencia Eso ha sido todo Vamos a respetar El horario Que nos puso La delegación Cuando no estás Como dijera Porki Esto es todo Esto es todo Esto es todo Amigos Queremos Queremos decirnos ya Cuando estás En mis brazos Oh oh Para saludar Cabezón El Lupi El Roca Y todos los Tony Presentes Y no entiendo Como puede Ese famoso negro Agricolar Dietal Si señor Organización De la Asunción Allá nos vemos Próximo 2 de Junio No sé por qué Dime por qué Ya Así que bueno Nos vemos Nos vemos 8 8 8 8 De febrero Allí en la pista De las estrellas Ya nos vamos Si la quieres bailar Báilenla Se acabaron los saludos Eso Y ya se acabó Solo pensaba Solo pensaba Cuando estás Creciendo Y te interesa